Con el objetivo de apoyar a los y las artistas de nuestro país y brindarles una plataforma para que expongan su trabajo, la Facultad de Bellas Artes desarrollará hasta el 31 de enero del 2022 la Feria de las Artes, por segundo año consecutivo de forma virtual. En esta edición número 22 tenemos, como es usual, arte plástico, pero también muchos productos de diseño y también tenemos todo un programa de presentaciones artísticas como conciertos, danza, teatro y talleres. La Comisión Curadora de la Feria, conformada por un grupo de docentes de la Escuela de Artes Plásticas, es la encargada de garantizar la calidad del trabajo ofrecido. Usted podrá ser partícipe de la feria a través de la página web feriadelasartes.ucr.ac.cr Definitivamente es un espacio que hay que aprovechar, no voy a dejarla morir solo porque se viene una pandemia encima, siento que la universidad, bueno, esta va a ser la primera vez que yo voy a participar virtualmente. Ahora, con esta modalidad, con todo lo que se ha aprendido y todo esto, mantenerlo sería como importante, sobre todo porque va quedando como un registro a nivel virtual, ¿verdad? Soshield es egresada de la UCR y en la feria presentará sus creaciones hechas con cerámica. Por su parte, Marcia Salas, reconocida artista plástica de nuestro país, traerá una propuesta que encantará a grandes y pequeños. A mí me encanta la pintura y mi corazoncito está lleno de grabado, entonces esas son las dos cátedras a las cuales yo pertenezco, felizmente. Yo voy a presentar obra pictórica en chiquititititico, ¿verdad? La feria reunirá a un total de 50 artistas visuales, a los cuales usted podrá contactar a través de las fichas descriptivas del sitio web. Y este año aprovechamos los aprendizajes del año pasado y esperamos haber mejorado un poco más. Soñamos que para el 2022 podamos hacerlo en las dos modalidades, porque si hay algo que aprendimos es que vale la pena mantener también la modalidad virtual, porque la feria presencial dura solo tres días, mientras que la feria virtual puede durar dos meses. Cada uno de los artistas y cada uno de los colegas que participan en las diferentes modalidades, escultura, grabado, pintura, cerámica, diseño gráfico, tiene mucho que ofrecer. Tan solo en el primer día de la Feria de las Artes, el sitio web tuvo un alcance de más de 4.300 visitas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!